Las cifras COVID para el estado de Puebla a lo largo del fin de semana, seguimos dentro de nuestro promedio. 81 contagios nuevos, 26 del viernes, del sábado fueron 31, del domingo 24 casos. En estos momentos hay 157 personas hospitalizadas, 30 de ellas conectadas a ventilación mecánica y dos fallecimientos más también en el curso del fin de semana, uno del sábado y otro más del domingo. ¡Gracias!